Baby Squirrel, use a sexy motherfucker Pero estás muy bien, muy muy bien Cuando mía tú seas yo te mostraré, mostraré Oro, llenas con tu luz Mi tesoro eres tú Mi deseo tú realizarás Si te puedo atesorar Eres mi tesoro Quiero ver, quiero ver, quiero ver cómo te ríes Alguien como tú no debería sentirse mal Eres lo que un día soñé Te lo juro, no miento, lo juro, es la verdad No sé si tú lo sabes Pero estás muy bien, muy muy bien Cuando mía tú seas yo te mostraré, mostraré Oro, llenas con tu luz Mi tesoro eres tú Mi deseo tú realizarás Si te puedo atesorar Eres mi tesoro, tú, 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 mi amor Tú mi tesoro, tú, 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 tú Si tú, 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 mi amor Mi tesoro, llenas con tu luz Mi tesoro eres tú Mi deseo tú realizarás Si te puedo atesorar Eres mi tesoro Gracias por ver el video